Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios de la saga de la voz de tu alma y hoy quiero hablarte de por qué los sueños posibles no se cumplen. Los sueños posibles no se cumplen. Se cumplen los imposibles. Y hoy te voy a explicar el por qué y te lo voy a razonar. Y te voy a explicar cómo, por ejemplo, yo pasé de soñar cuando tenía 12 años a ser un escritor bestseller mundial, a vender más de medio millón de libros sin ningún tipo de apoyo editorial. O, por ejemplo, cómo pasar de cuando era pequeño mis padres se arruinaron a no poder ni ir al cine con mis amigos, a volverme millonario, ganar varios millones al año. Os puedo contar también cómo conseguí superar una enfermedad crónica. Con 14 años me diagnosticaron síndrome de fatiga crónica y fibromialgia. Me dijeron que no podría volver a competir nunca más, a nadar nunca más. Y un año y medio después me convertí en doble campeón de España. Os puedo contar cómo logré todos esos sueños que, viendo aparentemente la realidad, eran imposibles. Pero al fijarme esas metas, esos objetivos, esos propósitos, esos sueños imposibles, verdaderamente fue el primer paso para poder cumplirlos. Y también te voy a explicar a la conclusión que llegué del por qué las masas, la mayoría de las personas no consiguen sus sueños posibles. Precisamente porque sueñan en lo que ellos creen que es posible. Y ahora voy a hablarte un poquito más de todo esto, pero antes me gustaría que tomaras conciencia un poco sobre ti y te preguntaras cuáles son tus sueños. Ha llegado el momento de soñar en grande. No es momento de mediocridades. En metafísica se explica mucho que no pidas en chiquitito, que no subes en chiquitito, que no tal. Pero ha llegado el momento que te tienes que posicionar. Te tienes que posicionar. Porque el mundo cada vez va a estar más dividido. La vibración cada vez se está separando más. Tú estás viendo en casa, en tus familiares, en tus amigos, una diferencia brutal, una diferencia espectacular. Esto que está pasando ahora en el mundo está definiendo a las personas. Jesús decía, habla para que te conozca. Y tú no conoces a las personas en las situaciones buenas, tú conoces a las personas en las situaciones malas. Porque cuando las personas están sometidas bajo presión, se quitan la máscara, dejan de fingir y muestran su verdadera realidad. Entonces, ahora tú estás viendo verdaderamente con quién has estado conviviendo todo este tiempo. Porque no hay escapatoria. Entonces, tú vas a ver quién es el amigo que te manda mensajes todo el rato negativos, catastrofistas y que te manda toda la negatividad posible. Siempre te manda, si hay una noticia negativa, él es el que te la va a mandar. Y también estás viendo el amigo que, sin dejar de ver la seriedad de la situación, la está relativizando, se la está tomando con humor, está tomando medidas, pero no está entrando en pánico. Y está siempre tratando de mandar mensajes positivos, está vibrando en alto, está etc. Tú estás viendo ahora mismo a quién tienes alrededor. Y ha llegado el momento de definirte. Déjame que te explique un poco más. Mira, hace muchos años, pues desde que me pasaron todas estas cosas, que mi mente entró en alerta y se dio cuenta de que la mentira que me había estado contando yo y que nos ha estado contando el mundo, la sociedad, y que hemos ido heredando de generación en generación, ese goliad que amenazaba al pueblo de Israel y que David mató, y ahora te voy a explicar el porqué, es una mentira que nos ha estado contando nuestra mente. Y hace muchos años, desde que me di cuenta de que tenía que recuperar el control de mi vida y de mis circunstancias, empecé a estudiar de mentores, de personas que tenían resultados, no gente que tiene títulos, porque los fariseos le decían a Jesús, o sea, cuando Juan Bautista, que lo tenían confiscado, y entonces se enteró que Jesús estaba haciendo milagros y le preguntó a sus discípulos que fueran a Jesús, a decirle, oye, ¿qué es esto? Y entonces Jesús le dijo a los discípulos de Juan, oye, no os voy a decir, porque Juan le dijo, preguntarle si es el Mesías. Y Jesús dijo, Jesús no dijo en ningún momento yo soy el Mesías. Jesús dijo, mira a la gente que estoy sanando, mira los resultados que estoy teniendo, mira a la gente cómo mejora. A Jesús no le importaban los títulos, a Jesús no le importaba que alguien le dijera si era el Mesías o no. Le da absolutamente igual, él tenía una misión, él quería ayudar a la gente, él tenía su propósito, él tenía su profesión, él tenía lo que tú le quieras llamar. O sea, que nunca, nunca, nunca busqué a una persona que tuviera el título para que otra persona me dijera esta persona es válida. Nadie puede decir a otra persona que es válida más que sus propios resultados. Así que lo que hice fue buscar a mentores con resultados, no a gente con títulos, a gente con resultados. Y si el que tiene resultados además tiene un título, pues perfecto. Pero el título no es el objetivo. El título es, digamos, en algunos casos, porque no en todos, el proceso que te lleva a obtener un resultado. Prefiero una persona sin título que me dé un resultado que una persona que tiene título y que no me dé resultado. Por ponerte un ejemplo, hay millones de personas que estudian administración de empresa o económicas y no tienen ni idea de negocios porque no los han montado. Y sin embargo, hay millones de personas en el mundo que son millonarias, jamás han estudiado una carrera, pero tienen millones en el banco, tienen resultados. Ese es mi mentor. ¿Entendéis? Si además el mentor que tiene millones en el banco porque ha montado una empresa espectacular, tiene el título universitario, pues perfecto. Pero a mí me da igual, me da absolutamente igual. Lo que me interesa es ver los resultados, ¿no? Y además Jesús nos lo decía, por sus frutos los conoceréis. Entonces, desde ese momento me fui a estudiar pues a personas que tenían relaciones prometedoras, a personas que tenían salud impresionante, a personas que tenían en el campo económico, pues, ¿quiénes son los número uno en el campo económico? Pues los millonarios. Entonces me fui a estudiar de ellos y aprendí muchísimo. Y para explicarte un poco el tema, para resumir un poco el tema, mis mentores millonarios ya hace muchos años que el mundo se está dividiendo, que la clase media está desapareciendo y que después de todo esto que está pasando van a haber dos clases sociales que son los pobres y los millonarios o los pobres y los ricos. No va a haber clase media. Entonces, en estos momentos no solo te estás posicionando económicamente con la actitud que tú estás tomando ante esto que está pasando, sino que también te estás posicionando a nivel de salud y a nivel de relaciones. Te estás posicionando claramente. Quiere decir que ahora tienes que elegir. Ya no valen medias cintas. Ya no vale la mediocridad. Ya no vale estar en el camino del medio. Ya no vale eso. Ahora tienes que posicionarte. Los líderes se posicionan. Jesús se posicionó. Sabía quiénes eran sus enemigos y quiénes eran sus discípulos de sus amigos. Te tienes que posicionar. Entonces, es importante que entiendas que ahora vas a tener que elegir el tipo de personas que vas a querer tener a tu lado. ¿Por qué? Si abres los whatsapps de las personas que te mandan mediocridad y negatividad, tu vibración va a bajar. Te vas a posicionar de ese lado y lo que te espera es pobreza. Lo que te espera es enfermedad y lo que te espera es malas relaciones, evidentemente. Si tú abres el whatsapp de las personas que te mandan información importante, que miran para el futuro, que están planificando lo que va a venir, que están planificando el futuro, que se están entrenando, que se están esforzando, que están invirtiendo en su conocimiento, que están haciendo... Tu futuro va a ser diferente porque te estás juntando... Cuando tú te juntas con personas tóxicas, estás gastando tu tiempo, tu energía, tu dinero, tu todo. Cuando tú te juntas con personas que son imparables, las almas imparables, lo que estás haciendo es invirtiendo. Tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, tu energía, tu atención. El bien más preciado es la atención. Si alguien te lo está robando con negatividades, entonces le estás dando el bien más preciado que tenemos. Y ahora la pregunta que yo te hago es ¿cuáles son tus sueños? Y déjame que te explique un poco. Todos teníamos... Hemos tenido amenazas en nuestras vidas, ¿no? Amenazas de enfermedad, amenazas de pobreza, amenazas de divorcios, de malas relaciones, etcétera, ¿verdad? El que esté libre de pecado, como decía Jesús, que tire la primera piedra. Todos nosotros hemos tenido eso. Del mismo modo, el pueblo de Israel tuvo al filisteo gigante Goliat, que le estaban amenazando todo el tiempo y de hecho se plantó delante de las puertas de Israel cada día a retar a que alguien saliera y le... y se desafiara en duelo en él, ¿no? Él sabía que tenía todas las de ganar porque era un gigante, medía casi tres metros y estaba desafiando que el mejor soldado de Israel saliera y se enfrentara a él. David era el más pequeño de sus hermanos. De hecho, era un pastor de ovejas. Los pastores de ovejas en esa época, fijaos si estaban defenestrados, que no tenían ni voto político, o sea, no podían votar, su opinión no tenía validez, era la clase social más baja, dijéramos, y todo porque era el más pequeño de los hermanos. Déjame decirte que David se convirtió en el rey de Israel, o sea, que como una persona que nace en la clase social más baja termina gobernando un pueblo entero y además siendo el mejor rey de Israel y padre de Salomón, el hombre más sabio de la Biblia y de la historia. Entonces, fue por la capacidad que tenía de enfocarse en sus sueños y no en las debilidades. Todo el pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel, los más expertos, los más eruditos, los más preparados, los que tenían más títulos universitarios que en esa época ¿quién eran? Los guerreros que se estaban preparando en el ejército para vencer a Goliat, todos ellos estaban con perdón cagados, como decimos en España acojonados, muy entrenados, muy bla bla, muy grandes, muy fuertes, mucha armadura y tal, pero nadie se atrevió a desafiar a Goliat, estaban asustados. Y te voy a decir el por qué, porque sabían exactamente las características de Goliat. En la Biblia se dice que ellos sabían que Goliat medía 2 metros 97, que tenía un brazo de no sé cuánto de diámetro, que tenía una espada que medía no sé cuántos metros, que tenía un tatuaje en el brazo izquierdo, que medía no sé cuánto, que tal. Sabían exactamente las características de Goliat. Y Goliat contaba en que ellos estaban entrenados, así que contaban que llevaría una armadura, una espada, no sé qué. Goliat sabía muy bien que ante esas características él iba a ganar. David era un pastor de ovejas, no tenía ni idea de quién era Goliat, solo sabía una cosa, que eso era un problema y estaba dispuesto a eliminarlo, no por él, sino por su pueblo. En la Biblia se dice que él decía ¿Quién osa amenazar así al pueblo de mi Dios, al pueblo de Israel? Solamente con esa idea ya fue para allá, de ahí planificó, le quisieron poner una armadura, él dijo una armadura no porque necesito rapidez. Todos los que estaban entrenados en el pueblo de Israel llevaban armadura. Goliat contaba con eso. Pero David dijo yo necesito rapidez porque mi fortaleza es la rapidez. Entre un gigante musculado y enorme, como no sea rápido, si soy más lento, me va a dar y solamente que me dé una vez, ya estoy fuera. Entonces, tú tienes que conocer tus fortalezas. no solamente no conoces tus fortalezas, sino que conoces las fortalezas de tu enemigo. Estás más preocupado por la crisis que viene económica que por tus fortalezas y cómo atacarla y cómo solucionarla. Estás más preocupado por las características de un virus y lo que le hace a tu cuerpo que por tus fortalezas, que por cómo subir el sistema hemorológico, que por cómo comer bien, cómo respirar bien, cómo hacer ejercicio, cómo sanar tu cuerpo. Estás más preocupado por tus debilidades y por las fortalezas de tu enemigo que por tus fortalezas y ese es el problema. David planificó y cogió cinco piedras por si la primera fallaba y Goliat no se esperaba que iba a ir una persona ahí totalmente desarmada con cinco piedras. Se esperaba un tío con armadura, con una espada y por eso David matió al gigante Goliat y por eso fue rey de Israel el mejor rey de Israel. ¿Sabéis por qué? Primero, no conocía las características de Goliat, solo sabía que era el enemigo y estaba decidido a enfrentarlo. Segundo, le rompió el patrón a Goliat. Goliat esperaba una cosa, tu enemigo espera una cosa, tu enemigo espera, el virus espera que te asustes, que te entre miedo para meterse en tu cuerpo porque va a bajar el sistema hemorológico. La recesión económica espera que te asustes, que te quedes en casa, que dejes de invertir, que estanques tu dinero para que te ataque de lleno y te echen del trabajo, te quedes sin dinero, etc. Y así con todo lo que pasa. Pero Goliat no se esperaba que David fuera con unas piedras y ¿sabéis qué hizo? Le tiró una piedra en la cabeza porque no se la esperaba, lo tumbó al suelo y como no lleva armadura, le dio tiempo de ir corriendo rápido y lo remató. Cuando Goliat no estaba en el suelo, David no empezó a mirar al resto del pueblo israelí a decir ¡Mirad! ¡Mirad lo he tumbado! No, no. David no le interesaba la opinión de los demás. David no le preguntó la opinión a los demás. Los demás le querían poner una armadura porque eran expertos con título, gente sabionda, estaban equivocados. David dijo ¡No, no, no! Lo voy a hacer a mi manera. Yo sé que este tío me espera a mí con armadura y una espada. Le voy a romper el patrón, le tiró una piedra, lo dejó atontado y cuando llegó a su lado entonces lo remató con la espada. Eso es lo que tú tienes que hacer. Es muy importante que entiendas esto porque si conoces demasiado todo el tiempo que tú pases yo tengo una pregunta para ti ahora para saber en qué lado te estás posicionando. ¿Tú sabes lo que le hace el virus este que habla todo el mundo en el cuerpo? Yo no lo sé. ¿Tú sabes lo que le hace? Porque si lo sabes estás en el bando equivocado. ¿Conoces demasiado las características de Goliath? Demasiado. ¿Tú sabes ahora los problemas de recesión económica que van a venir o estás más preocupado en aprender habilidades que te hagan generar dinero y te vuelvas millonario? Pregunto. Pregunto. Porque depende la respuesta y sé súper honesto porque esto no es conmigo es contigo. Sé súper honesto. Depende la respuesta que me estés dando si conoces demasiado las características de esta enfermedad o conoces demasiado las características de la recesión o conoces demasiado las características estás en el bando equivocado. Eres como ese ejército de Israel. Muy preparado pero muy equivocado y muy asustado y no se convirtieron ninguno de ellos en rey de Israel se convirtió David. Tú tienes que ser como David no como el resto del pueblo de Israel muy sabiondos pero sin resultados. David, humildad pero mucha fe y con muchos resultados. Tú tienes que saber quién tú quieres ser. Así que el título del vídeo de hoy es los sueños imposibles no perdón los sueños posibles no se consiguen se consiguen los sueños imposibles y voy a decirte el porqué porque los sueños posibles es lo que tu mente consciente la mente subconsciente que es tu programa que busca protegerte y son todas esas ideas inconscientes que has ido adquiriendo a lo largo de toda tu vida que tu mente subconsciente ha determinado que te protegían y esa es la que te dice este sueño es posible este sueño no es posible el hecho de que tú elijas un sueño posible estás eligiendo un sueño posible para tu mente subconsciente para tu programa con lo cual es una fórmula de autosaboteo primero no lo vas a conseguir ¿por qué? porque entre el lugar donde estás ahora y tu tierra prometida si hacemos un símil con la historia de Moisés cuando liberó a los esclavos de Egipto hay un desierto el desierto simboliza las dificultades te falta habilidad no tienes entrenamiento no sabes cómo hacerlo no tienes dinero no tienes energía estás asustado te sientes perdido te sientes dificultades del desierto si la tierra prometida y esto es Egipto donde estás esclavizado ahora mismo si la tierra prometida no es grandiosa enorme fantástica maravillosa espectacular no vas a pagar el precio del desierto porque en tu mente dirás no vale la pena a menos que te pongas un sueño imposible tu sueño posible te va a sabotear y tu mente lo sabe muy bien por eso te hace ponerte sueños mediocres ponte sueños más grandes y te aseguro que los conseguirás ¿cómo? no hace falta no hace falta hacer grandes cosas piensan grande sueñan grande pero empiezan pequeño mirad eh si tú quieres pasar de aquí y tú te estás poniendo un sueño aquí yo te estoy diciendo olvida esta mediocridad olvida esta porquería la estás viendo más cerca pero no la vas a conseguir hay más distancia aunque no lo parezca entre este sueño y este que entre el sueño aquí arriba y este ¿por qué? porque este no lo vas a lograr te vas a rendir antes entonces yo te digo elimina este sueño y póntelo aquí arriba ponte el sueño espectacular y luego ¿qué es lo que tienes que hacer? hay mucha distancia aquí ¿verdad? pero lo que tienes que hacer es ver quién está ya aquí cogerlo como mentor invertir tiempo esfuerzo y dinero en que te enseñe y luego hay una serie de pasos mientras todo el mundo está negociando el precio está negociando el precio del esfuerzo de la cantidad de energía tiempo dinero que tiene que invertir para aprender y empezar a hacer su sueño el que es un alma imparable ya ha empezado y ya está con el primer paso mientras el otro sigue dudando él ya está en el segundo paso mientras el otro dice lo tengo que consultar y yo pregunto ¿a quién se lo tienes que consultar? ¿a quién? a personas que están igual que tú estas piensan como tú ya sabes lo que te van a decir no tienes que consultarle a nadie tienes que consultárselo a tu alma ¿qué es lo que quieres en la vida? pues el que ya lo ha decidido ya está en el siguiente paso y el otro ya está en el siguiente paso y el otro ya está en el siguiente paso cuando la persona que todavía está dudando te ve a ti que ya estás muy arriba entonces dice ¡uf! ya está muy lejos es imposible eso ¿cómo has logrado pasar de aquí a aquí? y tú conoces la verdad que nos hace libres y él todavía se sigue contando la misma mentira los sueños posibles no se consiguen porque entre otras cosas son aburridos necesitas la llave de la emoción la llave de la emoción es lo que te hará superar cualquier desierto si la tierra prometida no es emocionante caerás incluso antes de empezar o te dejarás llevar por cualquier espejismo en mitad del desierto ahí se queda la mayoría de la gente soñando muy en grande y luego conformándose con mediocridades simplemente porque se han dejado engañar por su mente los sueños posibles te ponen las pilas cuanto más grande es el porqué más fácil es el cómo el porqué te da la emoción la emoción de saber que lo que vas a conquistar es grandioso no solo para ti sino para ti y para toda tu familia así que deja de ponerte sueños posibles y empieza a ponerte sueños imposibles espera haberte inspirado si te he inspirado por favor déjame un comentario con la mayor revelación que has tenido con este vídeo si todavía no eres estudiante de la saga de la voz de tu alma te voy a dejar aquí abajo un enlace para que empieces ya con esos pasos hacia tus sueños imposibles gracias, gracias, gracias de todo corazón suscríbete para no perderte el resto de vídeos escucha la voz de tu alma vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida no pongas fechas tu cambio empieza hoy nos vemos en los siguientes vídeos chicos no pongas un próximo vídeo siéntate que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tu tienes la llave de cada sueño por conquistar Gracias por ver el video